La Fiesta Compacho y siga forjando también el ocio y el que le siga pegando Enchuta a mi compa que es el navideño que atrapa un patote pa' seguir quemando Cuando aterrizo en caliente le va a topar como un hueso Toquiendo atrasco la vida me paso cristiando y fumando pero lo primero cumplo mi trabajo Me gusta la fiesta, me gusta el amor pero más me encanta el push de la mejor Me gusta la fiesta, me gusta el amor pero más me encanta el push de la mejor Y ahí le vamos a la quimera a Lázaro y arriba a Turacán, Sinaloa, viejo Y la fuerza de Tijuana ya se la saben En Cuniacán, Boulevard de los pobres navego en la playa del Alta Fais La Musala, Cababos de Barrana, después al país nunca bebo nada Me brinco a Chicali, Ayay, Michela, la cima, los rieles, Puerto Rico, Cababas, quemando y quemando En Mica Colombiana, rumbo al aeropuerto, motel desveladas Los Ángeles, California, Jalos, el rodeo de Pico Rivera, el patio de Rial Todo nuestro canceleño, ya con su voz, terciada, Luis Butón Cuando aterrizo en caliente levanto pa' andar como un hueso Toquiendo atrasco la vida me paso cristiando y fumando pero lo primero cumplo mi trabajo Me gusta la fiesta, me gusta el amor, pero más me encanta Cush de la Mejor Me gusta la fiesta, me gusta el amor, pero más me encanta Cush de la Mejor